Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al arranque de la última semana del Tour de Francia. Tenéis ya en el canal un vídeo analizando el recorrido de la última semana. Aquí lo vamos a ver un poquito, debatiendo qué opciones creemos que puede haber en esta última semana. Hoy todo empieza con, teóricamente, la última etapa del sprint del Tour de Francia 2024. Y además, hoy es martes de traje. Os estoy diciendo aquí a la gente del chat, lo mismo para los que estáis en los comentarios, ponedos el traje, corbata, camisa americana, porque nos visita Paola Santini. Y eso es importante. O sea que hoy, traje, se le dan los comentarios, día importante hoy. Voy a saludar a Albert y empezamos. ¡Buen día por la mañana! ¡Hombre! ¿Qué pasa, hombre? Tú por aquí, a estas horas, ¿qué dices? ¡Qué casualidad, tío! Yo no sé qué pasa, pero siempre estoy aquí y de repente apareces. De repente, ¡pum! No sé, algo tiene que estar pasando aquí. Algo pasará cuando todos los días estamos juntos. Está pasando algo. Está pasando muchas cosas. Algo está pasando. Está pasando muchas cosas. ¿Qué pasa, cómo estás? ¿Todo bien o qué? Muy bien. Muy bien. Hostia, tengo que contaros algo que no os había contado. ¿Sabéis qué voy a hacer hoy? Me han invitado al especial de Radio Nacional de España, mis queridísimos amigos de Radio Nacional de España, a comentar la etapa. O sea que hoy voy a estar de comentarista de la etapa en Radio Nacional de España, ¿eh? Desde las 3.50 de la tarde o 4 de la tarde. ¿Y cómo lo haces? ¿Desde casa o cómo? Desde casa, claro. Sí, sí, claro. ¿Te conectan en un…? Me voy ahora, Martín. ¿Igual tenés que ir a Madrid? No, 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 desde casa, desde casa. ¿Y no podrías empalmar y pasarte un rato con Perico y Carlos a Barcelona? Sí. Ah, bueno, pues muy guay, tío. Sí, sí, sí. No, se me había olvidado. Es que la verdad que voy como pollo sin cabeza, como aquel que dice, porque… ¿Aumentan toda la etapa o, bueno, la última hora? Hacen dos horas de programa, me parece. Hacen dos horas de programa. ¿Con Lucas y tal? Sí, correcto, correcto. Así que ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí va, ahí va el pelotón avanzando un kilómetro más. No, no, no voy a narrar. Voy a estar de comentarista, voy a estar de comentarista. ¡Garante! ¡Otro kilómetro! ¡Fover Castel, cinco de regalo! ¡Se prendió el martes! ¡Grande! ¡Ostras, que es tu cumpleaños! ¡Grande, felicidades! ¡Ojo, eh! Ya, ¿cuántos, cuántos, cuántos años cumple? Porque los bolis esos llevan tiempo, ¿eh? A ver, Castel, eso ya por lo menos… Sí, le conociste en Benidorm. Ya te lo digo. Ya, ya lo sé. Ah, vale, 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 vale. Dice que hoy es el cumpleaños también de Indurain, es verdad, que hace 60 palos. Sí. Bueno, muchas gracias, Castel, querido. Más de 300 años aquí nuestro amigo Fabio Castel. En cada pata, en cada pata, en cada pata. Sí, correcto, Basilea, lo he visto también. Sí, Bernal parece que también tiene COVID. Cada vez se hace más cercana esa posibilidad de que Carlos también esté enfermo, que lo decía ayer Albert, que a lo mejor van por ahí los tiros. Yo es que lo de Bernal, o sea, el momento en el que se quedó era como muy… Sí, era demasiado pronto. A mí no está bien. Otra cosa es que cuando se pongan a tirar fuerte, pues te quedes, ¿no? Pero es que fue al empezar la etapa casi. Yo solo espero, tío, solo espero, de verdad lo digo, este inicio de última semana, que ahora hablaremos del recorrido y vemos lo que puede pasar, solo espero que el COVID no decida lo que no va a decir la carretera, tío. O sea, ya la carrera ha sido preciosa, ha sido bonita, ha quedado una última semana. Que le estaba diciendo, creo que la gente llega y a lo mejor somos culpables nosotros por haber hecho el análisis, que es objetivo, ¿no? De que la carrera está bastante decantada. La gente llega como con muy pocas expectativas a la última semana, pero el recorrido de la última semana es bastante bestia. O sea, es decir, cosas vamos a ver. Otra cosa es que pueda echar pierda al Tour, que eso es altamente improbable ahora mismo, pero solo espero que decida la carretera y no haya de repente un Vingegaard tiene COVID o un MNPool tiene COVID o algo así y lo que han peleado todo el Tour. Pero bueno. No, sería una pena porque… Es una pena siempre en cualquier ciclista, pero hoy ya está, es lo de siempre, ¿no? Que siempre afecta más a quienes están ahí en la pelea de la… Lo que dijo Carlos es que… Dice, espero que no se pervierta la competición, ¿no? En el sentido de que se pueda competir y que no se ponga malo nadie. Sí, que tanto por arriba de él como él como por abajo, lógicamente. Sí, sí, esperemos, esperemos, esperemos. Que hacemos un repaso rápido al recorrido de esta semana y pensamos un poco qué puede llegar a suceder y dónde vemos peligros y demás. Gau Gas, eso es en la ventana de al lado, tío. Ese bidón lo tiene el de la ventana de al lado y ese bidón ha pasado mejor vida. O sea, Gau Gas, te voy a pillar por allí de la pechera otra vez con el bidón y cagame la leche. No da igual. El bidón de Movistar… O sea, voy a decir una cosa. Sé que esto es polémico, porque lo he leído en el chat. Es un tema difícil de tratar, lo ha sido siempre, ¿vale? No todo es política en la vida. Sé que todo es política en la vida, pero entended. Si se retiran del Tour de Francia, no es porque haya una normativa de que con el COVID te tienes que ir a casa. Es porque hay un equipo médico que considera que ese ciclista no está preparado para hacer la carrera. Nadie se va a casa por el nombre COVID y porque el COVID sea peligrosísimo. O sea, COVID, gripe… O sea, da igual el nombre de la enfermedad. Hay un análisis médico que dice que ese ciclista no está preparado para continuar en carrera. Punto. Da igual que sea… O sea, como si es varicela. Da igual. O sea, se llama COVID, como se podría llamar. Como queráis. O sea, da igual. O sea, no achaquéis al COVID. No veáis un rival en el COVID. Es porque están enfermos y no pueden acabar la carrera. Ya está, no hay más. Sí, sí. Está malo. Y antes estaba malo y no te decían… Tiene no sé qué… No, está malo y ya está. Lo que pasa es que, lógicamente, pues es… Igual habría que abandonar esa nomenclatura, pues puede ser. No, bueno, pues es porque se hacen la prueba y saben que es COVID y, joder, pues yo creo que del COVID se ha estudiado mucho también, ¿no? Porque al final ha sido algo muy impactante en la sociedad. Entonces, pues tienen mucho conocimiento de que puede ser peligroso, de tal, de que luego no rinde el ciclista y que puede dejar secuelas, hacer esfuerzo deteniendo el COVID. Entonces, pues se van. ¿Por qué se van? Porque no pueden seguir. No porque quieran… O sea, claro, no porque nadie les obligue ni nada, pero es que no pueden seguir. O sea, si pudiesen seguir… Pero, Diego, hacen pruebas de COVID por su salud. No porque tengan que hacer pruebas de COVID. O sea, hacen pruebas para saber qué les pasa. O sea, por saber qué tienes. Igual que tú cuando te enfermas, que vas al médico y te hacen pruebas para saber qué tienes. Pues, coño, si sabes qué es COVID, te quedas más tranquilo. Sabes lo que es, sabes cómo tratarlo, ¿sabes lo que te digo? Bueno, que otras veces es… Eh… No sé, pues, se… Te sientes mal, empiezas a tener fiebre, no sé qué… Y al día siguiente, pues, estás jodido. Y sales, corres, acabas la etapa como puedes… Sí, sí. Y si te recuperas, al día siguiente sales otra vez. De hecho, Tomás está corriendo y, en teoría, dio positivo. Bernal no ha abandonado y, en teoría, dado positivo. Ayuso igual. Ayuso… Pero luego sí que abandonó. O sea, es que es… Bueno, es que depende. La cosa es que si le pilla a uno que está metido en la general, pues el día malo lo paga y ya está. Entonces, por lo que pasó a Bernal, que no es que estuviese disputando las primeras plazas, pero bueno. O sea, que esto… Y lo de Kuz… Lo de Kuz es un caso al que se ve que le ha afectado mucho. Entiendo. Claro. Es decir, que ha mermado mucho su rendimiento, no se ha recuperado, no estaba preparado y prefirieron llevar a otro ciclista en vez de llevarlo a él. No hay… O sea, que siempre se le pueden buscar siete pies al gato, si queréis. Pero vamos, que es que no veo… O sea, no veo por qué Bisma no llevaría a Kuz en claro perjuicio contra su propio equipo y sus propias opciones por nada conspiranoico, la verdad. Pero bueno, seré yo. O sea, lo de Almeida, por ejemplo, en aquel giro en el que él estaba bien y simplemente había dado positivo, pero estaba bien, perfecto, no tenía ningún síntoma, se encontraba totalmente sano y se tuvo que ir, pues eso sí que era una mierda. Pero eso ya no pasa. Hace años que no pasa. Es Lobo Mancaja. La historia que hay aquí es que los ciclistas son los deportistas en… Yo creo que del deporte donde más puede afectar las enfermedades víricas y de contagio en un grupo de trabajo y que no tienen el espacio para recuperarse. O sea, lo dijimos otro día, en el baloncesto juegas el partido o no lo juegas, o juegas 20 minutos, o juegas 15 y tal, y al día siguiente descansas… Seis días a tu casa y no hacen PCRs, como ponen en el chat, o no… Es que cualquier deportista que no esté en condiciones físicas para disputar no va a disputar. Llámenlo X. O sea, da igual… Un futbolista, si no está en condiciones, no va a jugar. Será suplente, no será convocado, será lo que sea, pero no va a jugar porque no está en condiciones de jugar. Ya está. Ellos tienen siete días para recuperarse entre semana y esta gente tiene 21 de tener que dar el callo. Y un futbolista, si está a medio gas, está peor, pues a lo mejor juega una parte, no juega su mejor partido y no pasa nada, el equipo gana el partido. Pero si es un ciclista que va a medio gas, que no puede jugar solo media etapa, tiene que jugar toda la etapa, va a medio gas, está metido en la general, pierde el Tour. O sea, es que no hay más. Claro, claro. Y no solo eso. Y no solo eso. El efecto contagio hacia tus compañeros, que en el turismo es muy importante. Es decir, en Bisma quieren proteger la figura de Vingegaard, en UAE la figura de Pogacar, en Ineos la figura de Carlos, en Saudal la figura de Remco. Si alguien de tu entorno da positivo, es más fácil que tú lo tengas por el contacto que tienes con esa persona. Es decir, hay que intentar saber si lo es, si es eso, para tratar de aislar el contagio, básicamente. Básicamente. Pero bueno. Chus dice que aquí en… Allí en Villarreal, dice que tiene contactos y tal y que hay dos… Bueno, tiene muchos contactos, ¿eh? Porque él está ahí metido en el fútbol. Dice que hay dos con COVID y que están entrando aparte. Y el otro día uno se desmayó con Samu y demás, tal. Que es eso, que al final cada deportista le llega de una forma. Y luego, sobre todo, una cosa que los ciclistas es que van viendo los datos de él, ¿no? De todo lo que ha salido, de la subida, el otro día. La forma en la que se exprime esta gente es una locura, tío. ¿Qué pasa? Copedaleando. Esto lo ha sacado la REFEF. REFEF. Sí, señor. Sí, sí. Noticia de última hora, ¿eh? Oyer Razcano sustituye a Juan Ayuso en la crono de los Juegos Olímpicos de París. Verdad, no lo habíamos pensado, pero sí. Si Ayuso no está pudiendo a lo mejor entrenar ahora y tal… Yo he leído que es posible que Ayuso no vaya ni a la vuelta. O sea, que a lo mejor llevan a Yates y Almeida y no va Ayuso, ¿eh? Sí, Ayuso no estaba con… O sea, el otro día sacaron la información esta de Chiro, ¿no? Y ponía que no… Sí, sí, sí. No estaba ni… Estaba más, ¿no? Que sí. Pero iba a ir Ayuso… O sea, harán un cambio de nombre, entiendo, ¿no? No han dicho nada aquí, ¿o qué? No, pero a lo mejor Ayuso sí que va a la prueba, pero… Mmm… Es que la crono te la tienes que preparar. Mmm… Ya, no sé. Bueno. La ruta, si estás sano, puedes competir. Bueno… No sé. Sí, no sé. Sí… A medias, te lo compro a medias el argumento, ¿no? Yo no estoy ahí. Si estás, estás… O sea, a ver… Es verdad que la crono… La crono es antes que la ruta. Claro, el 27 de julio la crono y el día 3 de agosto el… O sea, hay una semana. Hay una semana. Claro. Un poco a… Y que, joder, ahora seguramente… Un poco al palo, ¿no? Pero que fuese a meterse en trenos ahora de… También para prepararse la crono, dentro de los específicos y tal, y no va a poder hacerlos, a lo mejor, ¿no? Sí. Por eso Lazcaro, en teoría, no iba a ir a hacer la crono porque no… Estaba pudiendo preparar la crono tan bien como… Ya. Como quería. Pero bueno, pues oye… Pues bien, ¿no? O sea, a ver, yo creo que Lazcaro en la crono lo puedo hacer bien, ya lo dije. Yo para mí pensaba que iba a ser el nombre en la crono. Es verdad que Ayuso ha tenido victorias o tiene victorias más llamativas, pero yo creo que Lazcaro lo puedo hacer mejor en la crono, la verdad. Lo pensaba, honestamente. Eh… Pero bueno, me sorprende un poco eso, ¿no? Que se le mantenga luego para la ruta, no sé. Igual esperan unos días y luego… Anuncian el cambio también en la ruta y tal, no sé. Está claro que sí… O sea, que es el típico que se le espera, ¿sabes? O sea, vale la pena esperarle. Sí, pero si está en condiciones, claro. Claro, por eso digo, vamos a esperar si está en condiciones, viene, si no, no. Pero si está en condiciones vale la pena esperarle, o sea, que es una pieza fundamental, vamos. Ayuso siempre, la verdad, que con las elecciones, verdad, que no le está casando bien en ningún momento, ¿eh? La vuelta, que luego no fue al Mundial porque estaba reventado, aquí que ha pillado el COVID y no puede… La verdad que… Y mira que… Lo hemos dicho mil veces, ¿eh? Es el… Dentro de los tiquistas españoles es el perfil más mundialista, eh… Medallista que tenemos dentro de nuestro pelotón ahora mismo, seguramente, ¿eh? Es el tipo que mejor se puede desenvolver en este tipo de recorridos y de competiciones, pero… No le va saliendo, no le va saliendo, no le va saliendo. Sí, está… Bueno, no está teniendo suerte con las convocatorias en la absoluta, porque en la sub-23 sí que le iba a ir. Sí, bueno, sí, obviamente, obviamente. Bueno, pues nada, vamos a repasar, si queréis, un poco el recorrido de la última semana, antes de que nos visite… Ya le está diciendo la gente que hoy es martes de traje, hoy hay que ponerse americana, corbata y chaqué, porque viene Paola Santini, ¿eh? Ah, vale, vale. Pensaba que decían por la etapa. Hoy es… No, no, la etapa de hoy… Bueno… Digo, no sé, ya está aquí alguno fumando de que si Gaviria, que si no sé qué. No, 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 no. Puede ser también Aitor, ¿eh? Yo creo que… O sea, Aramburu y Lazcano… Lo que pasa es que creo que Aramburu y Lazcano dependen más del tipo de recorrido. Creo que Ayuso se puede desenvolver más en más recorridos de ese estilo. Creo, creo, ¿eh? No lo sé. O sea, es verdad que son muy buenos todos. O sea, en ese sentido, la verdad que Aramburu y Lazcano también son dos perfiles muy buenos para esto. Pero… 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 Yo sé… Ayuso es… Ayuso es… Joder… Es el prototipo de ciclista mundialista. Claro, para mí lo es. Sí. Es un tipo que puede resolver rápido en un grupito reducido. Si la etapa tiene desnivel y dureza le viene bien. Si es con cotitas explosivas, en teoría también le viene bien. Es como que abarca más terreno. Pero bueno… Lo necesitamos. Hay que esperarle. Si luego no está bien, pues no irá. O sea, no son tontos nadie, ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí, sí. Por cierto, Lazcano fue el más combativo de la segunda semana. Sí, pero porque ganó la encuesta de Twitter esta, ¿no? De ser el que más… No sé cómo ganó. Que fue nombrado también a Almeida, que le hizo mucha gracia a Carlos Andrés. Almeida era el mejor gregario, no sé qué hizo. Pero… Encuestas en redes sociales… Joder. Claro. Pero la semana pasada no ganó. Ha ganado esta. O sea, que… La semana pasada se ha nominado también y no ganó. Que, bueno, estas cosas para luego ser el súper combativo del Tour. Yo creo que estará él, Abrahamsen y a ver qué pasa esta tercera semana. Yo creo que Abrahamsen, ya lo dije el otro día, eh. A mí, ya… O sea, sin contar la última semana… Tiene que hacer algo esta semana. No, 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 yo creo que… No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Hombre, si… Yo creo que ya es el más combativo del Tour. Lo siento mucho. Si Lazcano se pone brutote esta semana, le puede dar para el súper combativo. O sea… Ah, pero bueno, con él, Ben Gilly y tal, no sé qué. Vale, que sí, que están todas jugadas, las pillan todas, tal. Carapaz está también moviéndose mucho. Pero yo, como lo de Abrahamsen, la verdad que creo que… O sea, que ese chaval se vaya a quedar sin un premio, me da mucha pena, tío. Me da mucha pena. Porque no puede ganar el mayor de la montaña porque la concepción del mayor de la montaña no se lo permite, tío. No porque no lo había intentado, que el chaval lo ha intentado, ha hecho lo que ha podido. No se lo permite porque ha pasado primero Pogacar en todas las montañas que dan puntos. O sea, él se ha llevado montañas de un punto. Ya, bueno, pero se ha metido todos los días para pelearlo, para intentar vestirlo. Joder, hombre. Y todos salen todos los días. Todos los que están ahí en el pelotón salen todos los días. Sí, claro, eso también es verdad. Eso es cierto 100%. O sea, si vamos a la literalidad de lo que supone ser el más combativo, es Pogacar, seguramente. Sí, obviamente. Pero convengamos que es un premio que se tiene que dar a otro, ¿vale? Para repartir un poco la movida, ¿no? Pero bueno. Además, el Azkano fue el más combativo de la segunda semana con 666 retweets. ¡Ojo! Algo hubo ahí, ¿eh? El demonio. El demonio dentro de él. Pues tiene una etapa en las piernas. El problema es que va quedando menos. Pero tiene una etapa en las piernas, la verdad. No lo vamos a negar. Pero bueno. Vamos al recorrido rápido. Hacemos un vistazo rápido al recorrido de esta semana. Porque hemos quedado en 15 minutos. O sea, que tiene que ser un recorrido rápido. Ya vamos estos días analizándolo más en profundidad, si queréis. Luego hacemos un poco previa de lo de hoy. Lo único que me interesaría saber de lo de hoy es si hay posibilidad de viento o no. Es lo único que creo que puede cambiar el desarrollo de la etapa. Yo vi un tweet que decían que sí, que tal. Pero bueno, ya sabes mi opinión. Ya, bueno. Ya lo sé, ya lo sé. Pero es lo único que creo que puede cambiar la etapa. O sea, el resto siendo de los últimos seis días el último teóricamente fácil. Porque tengo duda con la etapa de Barcelonet, si también puede salir para una llegada. Pero bueno, creo que tiene más terreno de fuga que de sprint. Pero bueno, puede ser la otra etapa fácil de esta última semana. Hoy es un día de sprint, básicamente. El último sprint. No hay sprint final en París y demás. O sea, que debería ser hoy. Igual mañana de repente hay una desbandada terrible del pelotón. No es posible. Oye, es que no hay más días ya. Eso porque sí. Luego el de Barcelonet es un día de fuga total o incluso de más aventura con gente de la general o tal. O sea, para mí nada que hacer ya a los sprinters. A ver, Philipsen, Guirmay, que andan ahí ahora que parece que Philipsen se está recomponiendo. Y yo creo que el nombre es Van Aert, ¿no? Que le ha dado el palo las dos últimas etapas al sprint. Porque una ha cerrado y la otra ha cerrado también. Bueno, una ha cerrado y la otra le adelantan a una velocidad a la que no puede adelantar a Philipsen para ser correctos. Pero bueno, ese es el nombre. Yo voy a ir con Van Aert hoy. A ver si, no sé, voy a ir con Van Aert a ver si le sale y le acaba consiguiendo la victoria, que se la merece también. ¿Te vas con él para allá? Me voy para allá. Le llevo los bidones a ver qué pasa. Y a partir de mañana pues va cambiando un poco el recorrido. La etapa de mañana es la de Superdebolí, que como decía Albert ayer, está tirada en ese sentido igual que la etapa del miércoles pasado. Aunque con menos desnivel, es menos dura. También es verdad que está colocada la tercera semana, con lo cual necesitas menos desnivel para que las etapas sean igualmente duras. La idea es prácticamente igual de la de mañana, porque es el penúltimo puerto muy duro, el último puerto no tanto. Entonces, si quieres hacer daño, hay que atacar en ese Col du Noir. Puede ser un día para la general, perfectamente. O sea, quiero decir, por la etapa puede haber victoria por delante. Ojalá haya victoria de etapa por la fuga, que me gustaría también que las fugas llegaran. Pero, creo que aunque haya una fuga por delante, puede ser un día en el que haya movimiento por detrás. Sobre todo, porque me parece también una etapa en la que Remco se puede hacer la típica aliada de... Voy a intentar algo porque me viene bien esta etapa. Bueno, bueno, vamos a ver, porque le viene bien a Pogacar. A ver cómo quiere correr Pogacar esta última semana, pero le viene bien a Pogacar. Si quiere meter más victorias al zurrón, no es un mal día. No es un mal día, bueno. No, es que realmente es una etapa muy juguetona esa. Si PS lleva a Philips en las de los principios… O sea, no es que tengas que volverte loco desde cincuenta meta, ni que tengas que hacer una estrategia tal, sino que… La verdad que sí, Marvel, por eso lo digo. Gracias por los seis mesazos en el nivel uno, querido. Entonces, bueno, a ver. A ver. También, Vingegaard tendrá que intentar cosas. O sea, al final es el que quiere ganar el Tour. Sí, yo creo que… O sea, ir repasando un poco el recorrido… Esto es súper de Bolívar, que esto es mañana. Pasado es esta etapa entre Gap y Barcelonet, que es la que os digo que… Veo menos para la general, veo más para una fuga, pero no deja de ser un día en el que acumulas dureza. Hay más desnivel en el día de Gap-Barcelonet que en el día de súper de Bolívar, por ejemplo. Pero bueno, los puertos son diferentes, menos duros y tal. Pero es una etapa, por ejemplo, muy difícil, muy dura para controlar, ¿sabes? O sea, es verdad que no hay… Esa segunda baza táctica ahora es difícil, ¿no? No existe, ¿no? O sea, ahora Pogacar tiene una ventaja tan grande por delante que tampoco tendría mucha… No sé, puedo intentarlo, ¿no? Pero no sé si jugar ahora la baza de Almeida tendría un sentido muy lógico. Y Vingegaard no tiene una segunda baza para tensar. Remco podría usar la baza de Landa. No sé tampoco si le interesa. No, pero yo no creo que… O sea, si Remco intenta es ganar la etapa más que ganar el turbo. Entonces, bueno. Por eso veo que esta etapa es un poco menos para la general. Pero sí creo que Visma tendrá que aparecer en los dos días de montaña que van a faltar antes de la crono, ¿no? Eh… Etapa posiblemente reina junto con la del domingo. Creo que serán las dos etapas reinas de la edición. Eh… Col de Vars, Labonet, Isola 2000… Eh… A ver… A favor de Pogacar es que es una etapa corta que, en teoría, eso según el plan Visma le debe de favorecer. Pogacar, que ha estado ahí concentrado y que lo conoce, entonces también puede hacer un poco la del giro de me apetece ganar en Isola 2000 porque me he pegado ahí la concentración y quiero darme el gustazo. Puede pasar en el caso de Pogacar, pero… Si hay un día en el que le puedes plantear un hordago otra vez a Pogacar, creo que es atacando en Labonet. Eh… Yo no me espero otra cosa, eh. O sea, todo lo que no sea atacar en Labonet… Claro. Creo que Wingegas estará equivocando. Igual que te digo lo del domingo… A ver, equivocando. Ojo, eh. El último puerto son 16 kilómetros, eh. Yo no sé si equivocamos. O sea, habrá que ver cómo se sube el resto, eh. Claro. Porque cuidado. Yo sobre todo lo digo por el hecho de que el descenso de Labonet puede ser igualmente clave, eh. A ver, el descenso de Labonet es un descenso que va a jugar una parte muy importante en la etapa. Entonces… Lo que me espero de esa etapa es… Eh… Bisma a tope. Y en los últimos kilómetros o metros incluso de Labonet arrancar. Y marcharte con Pogacar, porque te vas a ir con Pogacar, seguro. A no ser que no te respondan, entonces cambia toda la etapa. Claro. Y intentar conectar con lo que tengas delante. Si tienes delante algo, porque no va a haber, a lo mejor, mucho tiempo. Y si no, pues, si no tienes delante nada… Yo creo que UAE deberá precisamente manejar eso, ¿no? Y Bisma precisamente lo contrario. Por eso digo que es el día… O sea, este día y el siguiente, que os lo pongo ahora, son los dos días en los que puedes intentar un poco eso. ¿Qué pasa? Que creo que este es más… O sea, Labonet es más juez que lo que hay el sábado, ¿no? Entonces, pues, para… Este día es utilizar el Col de Vars para… Si puedes tener a un… Kelderman en la fuga. Si puedes tener a un Jorgensen, te diría, ya jugando muy claro en la fuga, atacar a Labonet, tirarte y que te hagan una parte de Isola 2000 y luego tú pegues el ataque como el otro día. Un poco telegrafiar el plan. Lo que pasa es que no vas a poder seguramente hacer esta cosa de la dureza desde detrás y tal. Bueno, es un poco diferente cómo tienes que plantear la estrategia, pero… Es el día. Para mí, de la última semana, es el día más… Más Bisma de todos, ¿no? Porque luego está la etapa esta del sábado, que tengo dudas con cómo va a salir la etapa del sábado. Es una locura, ¿eh? O sea, son 132 kilómetros, pero son 4.600 metros de desnivel. O sea, el domingo, por ejemplo, había 4.800. Sí, sí. Es una etapa muy tramposa esta del sábado, ¿eh? Y solo 130 kilómetros es etapa muy… Ayer lo dije en el vídeo. Es obvio, ¿no? No es que descubra nada. Pero es… París niza 100% de… La general llega de una forma, ataco en la primera subida y me voy hasta la meta. Y cuando lleguemos a la meta… Veremos a ver qué ha pasado, ¿no? Es verdad que tiene antes la cima de la Bonet e Isola 2000 y después la cronofinal. No, no, a ver… Está en una situación un poco peligrosa. Pero como etapa es durísima, ¿eh? Yo veo… O sea, esta etapa creo que es muy… de Renko. Pero claro, Renko… ¿En qué momento estará ahí, no? ¿En qué situación estará ahí? Porque igual está cerca de Almeida porque ha perdido tiempo en la etapa de antes o igual está a siete minutos del cuarto… O a cinco segundos… O a cinco segundos de Vingegaard y le puede plantear un Nordau aquí, ¿no? Con la crono ya estaría tranquilo. A priori lo normal es que se encuentre en tierra de nadie. Sí. Si no pasa nada raro. Y claro, pues ir a por la etapa aquí es lo que yo… O sea, yo creo que… Porque él ya se ve… Este día, si se ve en tierra de nadie, no tiene nada que perder, ¿no? Porque en la crono, mal que le vaya, no va a perder el odio. Sí, o sea… El recorrido de la última semana, Chad, que os estoy leyendo a varios, es más favorable a Pogacar. Eso es… O sea… Porque, por ejemplo, si esta etapa, como dice Albert, que puede ser un territorio remco como pasó en París-Niza, obviamente eso le favorece también a Pogacar. O sea, Pogacar en estas etapas se mueve como pez en el agua. O sea, esto para Pogacar es un regalo, digamos, ¿no? Pero también hay que darse cuenta de que Pogacar… No quiero vender que Pogacar vaya a reventar, que no lo parece, ¿eh? O sea… 99% no va a reventar, ya os lo digo. Pero… Hombre… Depende de lo que te hayan propuesto el día de Labonet, el día de Superdevoluí… Depende de cómo te hayan llevado la última semana, con todo lo que llevas encima. Llegas este último día… Cuidado, ¿eh? Cuidado que sigue siendo trampa. Yo veo más eso, un all-in de Vingegaard a la etapa anterior, y depende de cómo le deje el all-in de Vingegaard a la etapa anterior, pues esta etapa es más para eso, para que Remco pueda intentar aprovechar alguna cosa… Y Vingegaard lo puede intentar también, ¿no? Ya de perdidos al río, ¿no? Pero… A ver, dependerá mucho de cómo llegue la situación de la general. Todo esto pensando en un Pogacar a la defensiva, que es el Pogacar que me espero yo en la última semana. Pero viendo cómo es el recorrido, puede ser el mismo Pogacar el que pegue el palo en Labonet y se vaya para hacer una exhibición en Isola 2000, puede ser el mismo Pogacar el que en esta etapa esté tan tranquilo y de repente la Quijol decida marcharse y el tío tira para adelante… O sea, todo esto poniendo como base de Pogacar va a estar a la defensiva. O sea, no creo que UAE vaya a querer destrozar el Tour ahora. No, pero yo sí que creo que Pogacar estará en las disputas porque… A no ser que le suelten o que no esté fuerte y no se sienta bien. Pero sí, está normal, aunque no haga locuras de atacar en Labonet ni nada, pero estará en Isola 2000 y estará por luchar por la etapa. Yo me espero en Pogacar a la defensiva en el sentido de… O sea, lo del domingo, que no es a la defensiva para muchos, para mí es a la defensiva para Pogacar. Que es, sigo el ataque y en el momento en el que veo que Vingegaard está catacroking, lo paso, ¿sabes lo que te digo? Esa es la historia. Más que a la defensiva es… No, no ser él… Dejar hacer. Dejar hacer. Dejar hacer porque son los demás los que tienen que proponer. Tú ya has propuesto suficiente en la carrera, tienes el título cerca, el mayor amarillo bastante sentenciado y son los demás los que tienen… Uno en concreto el que tiene que quitártelo. O sea, a ver, más que nada lo digo por… O sea, que Pogacar lo puede hacer y le puede salir bien, que luego alguno igual me dice que he dicho lo contrario, pero estratégicamente, si me lo preguntáis a mí, tiene el riesgo que Pogacar corra de la otra forma. Si él sabe sus números y sabe su capacidad y sabe cómo está de cansancio, que obviamente igual no es tan arriesgado, pero claro, si Pogacar dice… En Isola me pego el ataque, yo solo voy y gano. En el col de la colmía me pego otro palo, tal. Bueno, cuidado, que no debería pasar nada, pero que te pega un desfallecimiento un día de estos… O sea, por ejemplo, el día de la Bonet. Imagínate que el día de la Bonet hace mucho calor, tal, no sé qué, no has comido bien. En la Bonet, como te quedes, haces un seto histórico. O sea, la Bonet es durísimo. O sea, en la Bonet te quedas y Pogacar puede llegar con siete minutos, que como te quedes, no creo que se vaya a quedar, insisto, pero ese día es peligroso. Entonces, ¿para qué vas a poner el día de la Bonet a UAE a poner ritmo? ¿Sabes? O sea, vete al ritmo más fácil. O sea, tú lo que tienes que hacer es intentar ir al ritmo más conveniente para ti. Y si quieres mover con la carrera a alguien, que la mueva a otro, ¿no? Si pone UAE ritmo, sería bueno para Pogacar, porque serían ellos los que llevan el ritmo de la etapa, lo que quieren. Efectivamente, efectivamente. Pero que pongan un ritmo tranquilo, como el día del Tourmalet. No un Soler dejando el grupo en la Bonet en siete tíos en el primer kilómetro, ¿sabes lo que te digo? Que luego igual hace eso, hace una exhibición y todo el mundo, hostia, aplaudiendo, y le puede salir bien, pero es muy arriesgado, creo. O por lo menos lo siento muy arriesgado, la verdad. Pero bueno. Sí. A ver qué hace Vinguegar, yo creo que es la clave. Puede quedarse también Vinguegar, ese es el otro punto. Puede ser. Puede pasar que Vinguegar explote igual que explotó Remco Pogacar la temporada pasada. Puede ser. Puede ser que el Hordago el domingo, puede ser que intente otro en la Bonet y que le caiga la del pulpo. Puede ser. Para mí es otro interrogante saber qué pueden hacer en la última semana. Y luego, por cierto, para cerrar, que ya tenemos que ir a charlar de esto... Estoy dentro, así que cuando entre... La crono de Niza, que ya hablaremos mucho de ella seguramente en esta última semana, pero que no es una crono fácil, que tiene dos ascensiones, un descenso técnico, que es la típica que todo el mundo ha tenido que mirar con lupa, que habrán preparado bici de cabra, no de cabra, cambio aquí, no cambio allí, el descenso es este, el otro... O sea, es esa típica crono igual que la de la temporada pasada, de quien la haya estudiado mejor puede sacar una ventaja. Pero yo dije ayer en el vídeo, no sé qué piensas tú, Albert, que con las diferencias que hay hoy, la crono tiene menos importancia de lo que podíamos esperar, porque son tantas las diferencias entre los tres de arriba, que por mucho que quieras recortar en la crono, no debería pasar nada, ¿no? Sí, o sea, es que aunque incluso Winger garaga la crono del año pasado, que le meta dos minutos a Pogacar, no le ganaría, ¿no? Claro, por eso te digo. Entonces, el punto es ese, que es muy complicado. Claro, pero es una crono donde si vas a tope y cometes un error, puedes perder mucho tiempo, porque es muy técnica el descenso, es dura, es larga... Sí, son 33 kilómetros, de los cuales 17 prácticamente, porque hay una parte pequeña y llana al principio, 17 son para arriba. O sea, tienes el descenso desde la Turri al Coldest, pero son 17 kilómetros subiendo y el resto para abajo, o sea, es mitad para arriba, mitad para abajo, básicamente. Y para abajo es bastante técnica, o sea, el descenso del Coldest y demás es bastante complicado. Están ya por aquí, David. Vale, pues voy para allá. Pues básicamente que todavía hay… Me muteo aquí, ¿vale, Albert? Voy para allá. Venga, dale, dale. Básicamente que para mí hay bastante terreno todavía, ¿eh? Creo que obviamente todo va a depender de las fuerzas que tengan en Bisma, de las fuerzas que tenga en primera persona Jonas Vingegaard, obviamente no. Yo creo que el resto está bastante fácil, pero bueno, yo creo que puede ser una semana bonita todavía. Por eso os decía, que para mí todavía hay como capítulos que escribir. Bueno, familia, pues esto que va a pasar ahora es de traje, ya os lo estaba diciendo. Sabéis que hemos tenido la inmensa fortuna de tener con nosotros en el tour… David. Dímelo. Ah, no, estás. Vale, los meto, ¿eh? Dale, dale, dale. A Santini y hoy vamos a poder hablar con ellos, con el hacedor de todo esto, José Ángel Osuna, y con Paola Santini vamos a poder hablar con ellos, así que ahora lo voy a poner aquí para que lo veáis. Hola, Paola, ¿qué tal estás? Hola, ¿todo bien? Hola, Osuna, ¿cómo estás? José, ¿qué tal? ¿Me oye o no me oye? Sí, te escuchamos. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué tal estás, Osuna? ¿Bien todo o qué? Todo bien, todo bien, todo bien. Espérate, que os voy a poner aquí que os voy a la gente que hace que no usamos una videollamada de cuatro personas ni sé el tiempo. David tiene que poner todo aquí. Ya, yo tengo que poner todo perfecto. Estoy ahí en directo a tope. Bien, bien, pues oye, teníamos ganas de esta charlita. Paola, ¿vienes del tour? Si quieres que te hagamos alguna pregunta en italiano o algo porque no lo entiendes. ¿Italiano o inglés? O inglés también, claro, por supuesto. Que vienes del tour, de estar por ahí en el tour de Francia, ¿no? Paola. Yo he llegado desde mis vacaciones, ¿no? del tour. Vale, vale, pues Osuna no es que saben el tour. Ah, vale, vale, vale. Yo trabajo por el tour antes del tour. Vale, vale, vale. Y durante trabajo en el... De la mi escribana. Paola, hacemos un italiano, Sara Meglio. ¿Te refiero italiano o inglés? Sí, no, habla todo en italiano porque hacemos la traducción. El albede puedo hacerte yo el ayudo. Sí, yo soy la parte hispanohablante. Yo traduzco a la gente del directo en castellano. Yo puedo hablar en inglés, pero... Parlate muy velocemente. Claro. Verdad, también. Me capisco, pero no estoy en grado de hablar. Lo entiende todo, pero es mejor para ella hablar en italiano. Sí, sí, sí. Osuna, lo primero, bienvenido al café. Ahora que estáis los dos, gracias a los dos por querer colaborar con nosotros a lo largo del tour. Cuéntanos un poco, Osuna, qué es Santini, ¿no? Ahora también Paola igual lo puede explicar ella, ¿no? Pero qué significa la marca Santini, ¿no? La historia que tiene Santini. Wow. Paola, pienso que cuesta pregunta, cuesta pregunta, Emelio, que fachas tú, porque al final tu marco es la tuya historia y la historia de la tuya familia. Santini es un marco histórico en el ciclismo. Es una familia, porque, como dice José, es todavía, creo, uno de los pocos marcos a conducción familiar, entonces la propiedad es todavía de la familia. Es uno de los pocos marcos en el mundo del ciclismo a producir todavía todo en su propia sede en Italia. Estamos a Bergamo, que es entre Milano y Venezuela, más o menos, en el norte de Italia. E, insomma, tutti i nostri dipendenti sono qui, la produzione è qui, gli uffici sono qui, tutta la parte di design è qui e quindi da qui nasce l'idea del prodotto, si crea il prodotto e poi il prodotto viene mandato in tutto il mondo per tutti gli appassionati di ciclismo. Santini è una famiglia, quindi una famiglia perché la proprietà è una famiglia, io e mia sorella Monica, il presidente è nostro padre che ha fondato nel 1965 l'azienda, quindi quasi 60 anni fa, ma è una famiglia anche perché tutti coloro che lavorano qui fanno parte della famiglia, quindi abbiamo dipendenti che lavorano da noi da oltre 40 anni. Ci piace stare in famiglia, ci piace stare con loro, ci piace fare in modo che a loro piaccia lavorare qui, come piace a noi, chiaramente, e quindi un po' questo è quello che è Santini. Noi siamo un'azienda che produce prodotti che però hanno un'anima e l'anima dei nostri prodotti in gran parte è fatta dalle persone che fanno i prodotti, che li costruiscono e quando i nostri prodotti poi vanno indossati dai campioni che vincono Tour de France, campionato del mondo, ovviamente per noi è ancora di più un orgoglio, lo è per noi come famiglia e come proprietà, ma lo è anche per la signora che ha cucito quella maglia che poi è andata a essere indossata dal grande campione, quindi questo sicuramente è un po' quello che è Santini. È un marchio con due anime, quella legata al professionismo che tutti vedono e tutti conoscono e quella legata al mondo di chi la bicicletta la utilizza per passione e quindi tutti noi, tutti noi amatori, tutti noi che sicuramente non vinciamo il Tour de France o il campionato del mondo, però la bicicletta ci piace usarla per mille motivi. Davide, tu che... Pega traduzione, si, si. Lo che ha explicato, faccio la traduzione, Paola, faccio la traduzione, Paola, che Santini è una famiglia, che è una famiglia perché in il chat ha detto la gente che è Paola Santini, Santini di vero, che è il suo nome, è il suo nome, perché la marca è il nome di suo padre che lo fondò hace più di anni, 60 anni, la empresa, e per questo è una famiglia che è una famiglia che sta in Bérgamo, in Bérgamo che noi anche conosciamo gli aficionati del ciclismo per la Mirano Sanremo, che è una zona molto... Lombardia. 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 Lombardia, sì, sì. Quindi è una zona molto ligata al ciclismo e è stata lì tutta la produzione e quindi è molto ligata a la famiglia, che ha le due almas, che è lo che dice al final, un po' che è il alma dei campioni, dei che vanno il tour, dei che vanno questa ropa dei professionali e poi il alma che anche ci contava Osuna, quando abbiamo la collaborazione, che è anche una delle cose che vogliamo raccontare a la gente, il alma dei cicloturisti, che in italiano la parola è amatori, che mi piace, ciclomatori, che è come, che amo il ciclismo, è la traduzione in spagnolo, e che anche, per esempio, Santini sta lì, quindi è un po' più o meno lo che ha detto Paola in questa explicazione e la verità è che sta molto, questo lo aggiungo io, che è molto molto, che una famiglia represente una marca. La domanda che le potete fare, magari, se parlo spazio, la posso fare io, è perché tu padre fondò Santini? Ha capito Paola? Sì, sì. Allora, è stato un po' un caso. Mio padre, mio padre, faceva tutt'altro, quindi lavorava per Tenaris Dalmine, che è un'azienda qui vicino, ancora famosissima, che produce tubi, e lui saldava questi tubi, quindi faceva tutt'altro. Però è sempre stato un appassionato di ciclismo, correva in bicicletta, come juniores, e i suoi compagni di squadra erano proprio persone come Gianni Motta o Felice Gimondi, quindi loro erano i suoi compagni di squadra all'epoca quando erano piccoli. Ha sempre avuto una grande passione, sicuramente non era, non aveva il talento di Felice Gimondi o di Gianni Motta. E quando è cresciuto, andando a lavorare appunto per Dalmine, un giorno si ruppò una gamba sul lavoro, e quindi dovete stare a casa per sei mesi con la gamba rotta. E siccome mio papà non è una persona che riesce a stare fermo, le sue sorelle all'epoca lavoravano in casa e facevano maglia, quindi facevano maglioni, facevano abiti, che all'epoca era una cosa abbastanza comune dalle nostre parti. Lui ha cominciato ad aiutarle e dopo sei mesi ha capito che gli piaceva fare più quel lavoro che quello che faceva. Solo che dopo qualche anno ha capito che gli sarebbe piaciuto farlo nel mondo per cui lui aveva la passione. E quindi ha iniziato a fare l'abbigliamento per alcune squadre di cipismo locali perché all'epoca si faceva tutto in lana, quindi si faceva tutto con le macchine che creavano la lana. E ha cominciato così e la cosa è andata bene e pian piano da lì ha deciso di convertire tutto e fare il proprio brand e creare Santini. E da lì è partito e è stato molto bravo perché ha cominciato il processo di internazionalizzazione già negli anni 70, quindi partendo dalla Francia, tra l'altro. Quindi il primo mercato fuori dall'Italia in cui è andato mio padre è stato la Francia. Quindi siamo partiti con Peugeot, la di Claire e il professionismo proprio dalla Francia e poi pian piano il marchio è cresciuto e siamo diventati quello che siamo ora. Sì, il giro dopo il tour, tutto, tutto, tutto. La UCI è stata la prima nel 1988. Sì, sì. Sì, sì. Quando... Respondendo un poco a la prima pregunta che mi ha fatto David di lo che è Santini, il primo giorno che io tuve la suerte di stare in le oficini di Santini, dire, wow! Per lo che si respira dentro, perché lo che ha detto Paola, il ambiente di famiglia se traslada a tutti gli lavoratori e soprattutto il buon ambiente che è di lavoro in equipo dove ves un spirito di gente joven perché nella empresa sì che ha una tradizione molto grande però c'è molta gente joven con nuevas ideas che empuja molto e soprattutto che vuole fare le cose bene e mezclar eso con la storia del ciclismo che si respira è come un cocktail molto interessante. Tiene che essere un museo, basicamente. Sì. 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 80% della gente, Paola, è femenina. Sì. 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 Y es otro motivo de diferenciación de la marca. Al final se trata de que las marcas conectemos con las personas y que conectemos con la esencia. Y en el ciclismo no son solo hombres, en el ciclismo no son solo vatios, no es solo ganar el Tour de Francia o ganar la cicloturista, es divertirte. Y este punto, esta visión que tiene Paola, que tiene Mónica de inclusión, de ciclismo, parte masculina, parte femenina, el catálogo pesa mucho la parte femenina y realmente crecemos cada vez más en la parte femenina. Es muy interesante y sobre todo si te vas a analizar, hay muy pocas marcas dirigidas por mujeres. El nuestro empeño sobre la mujer es de tantos años. Tenemos una colección femenina de siempre. Somos mujeres, entonces nos gusta hacer cosas también para las mujeres, claramente. Y también a nivel profesional, el 44% de los atletas que sponsorizamos son mujeres. Y el hecho que somos una azienda, como diceva José, familiares, siempre nos lleva a tomar decisiones que no son siempre basadas en números, porque obviamente, no obstante la parte de abogamiento femenino sea creciente en los últimos años, así que representa como fatturado menos del 20%. No obstante eso, la nuestra colección, como diceva José, es cerca 40-45% donna y el resto uomo. Y también le sponsorizaciones que hacemos son casi pari. Entonces, siempre las decisiones son también dettadas por lo que nos sentimos, lo que somos, lo que queremos también, lo que queremos también portar en el ciclismo. Creemos mucho también en el ciclismo femenino y queremos hacerlo crecer. Y creemos que, quizás, es importante también que los brands quieran hacer algo para hacerlo crecer. Altrimenta, las mujeres no encuentran lo que querían ver y quizás no son menos incitadas a ir en bicicleta. Sí, apoyar los espacios que hay, claro. Creo que se está entendiendo todo bastante bien hasta el momento. Creo que la gente lo está entendiendo bastante. Sobre todo, las mujeres que estén escuchando el café ahora, creo que eso es importante también, porque, oye, eso es algo a reconocer a Santini y quizás es algo que no se sabe o que hay que explicar. Y ahora, pues igual, te sientes más vinculada a Santini porque ves que hay este apoyo, esta decisión hacia lo femenino, que es tan fundamental. La verdad que yo estoy encantado de esta... Lo estamos entendiendo, ¿eh? Lo estamos entendiendo. No sé por dónde podríamos llevarlo ahora. Igual por hablar de estas curiosidades, de cómo se trabajan los maillots con los líderes del tour, ¿no? Que quizás es una de las curiosidades que más te preguntan siempre, ¿no? De tomar medidas, hacerlo a diseño. ¿Cómo se trabaja con Pogacar para el maillot amarillo? Con Pogacar era bastante fácil, en el senso que, obviamente, como todos los atletes, que son aquellos con los que se trabajan más fácilmente y aquellos con los que es más difícil trabajar, son todos muy concentrados en la performance y todo lo que podemos hacer para ayudarles a hacer mejor, nosotros lo hacemos siempre. Con los líderes del tour trabajamos en este modo. Nosotros fornimos a Aso, entonces al Tour de France, las magas, los bodyes y todo lo que puede servir a los corredores que serán los líderes, entonces, por lo que se trata de la maga gialla que por la maga verde, poa y blanca. El pasaje en más es, principalmente por lo que se trata de la cronometra, entonces, el time trial, tenemos este servicio, por lo que, en el lugar, tenemos nuestros colectores que encuentran los atletes, que encuentran los atletes, que encuentran los atletes, y colectan los atletes y colectan los atletes. Diceo que con Pogacar es bastante fácil, porque las suyas richiestas no son nunca muy particulares, decimos que se encuentran ya bien con lo que es el abogamiento que les viene fornido de nosotros. Seguramente la problematica che incontriamo con tantissimi professionisti è che hanno dei corpi molto particolari, quindi spesso sono molto alti ma molto magri, quindi spesso capita che dobbiamo fare degli aggiustamenti e dobbiamo prendere proprio le misure, perché non hanno delle corporature particolarmente armoniose e particolarmente proporzionate. Quindi difficilmente la taglia giusta va bene. Quindi sto dicendo che gli amatori vestono molto meglio le taglie giuste rispetto... È vero, è vero. Quindi spesso ci capita anche con, per esempio, Lidl Trek, che è la squadra che forniamo noi, di vestire corridori che hanno una taglia S o XS come larghezza, ma L o XL come lunghezza. Quindi sono molto sproporzionati, quindi vestire corridori professionisti è veramente un lavoro molto difficile e ognuno di loro ha una propria scheda con le proprie misure e quindi lavoriamo un po' come delle sarte, in questo caso. E la stessa cosa lo facciamo per il Tour de France con i professionisti leader. Paola, le faccio un po' di traduzione, penso? Sì. Però sì, che si utilizzano, che hai costureras facendo in situ, diciamo. Sì, noi, nel accordo che abbiamo con Asso e, a parte che è parte della esenza di Santini, il poter fare a medida tutti i body e le cose speciali, c'è un equipaggio di costura che segue il Tour. Per le esate di crono, anche se facendo medidas speciali, dove tutti i principali corredori che vanno a llevar, maggiote amarillo, punti, maggiote speciali, se le toman medidas per che il corredore stia lo più comodo possibile. E questo si facendo in situ e in situ e so la marcha in le esenze del Tour. E lo che ha detto Paola, che è certo, a Pogacar ha fatto un po' ajuste perché realmente si è un po' di adaptazione. Per l'uerte, ha fatto molto tempo vivendo Santini e speriamo che quest'anno veniva a venire con Santini, che questo sempre è buono per tutti. E poi tutto questo know-how che ha la empresa di fare l'uerto a tutti i professionali e anche lo che facciamo per il Trek che a l'ora di farlo per noi è facile perché già abbiamo molto tempo facendolo e anche con il Trek per ogni corredor ha una talla specifica, non ha la misma talla che possiamo portare a noi in la gruppetta. Si, lo típico la S però la S del corredor professional non è la S di una persona. Ir a una carrera ver a un tipo pasar così e dire vale, non mi va a valer il maio che ha il maio che ha il maio di Renko non le viene bene. No, no. La talla più grande che diamo al Tour è una M e non la veste quasi nessuno. La maggior parte è... e sarà il Tractor l'unico che può llevar una M non so ne chi sarà. Paola, abbiamo qualcuno caso particolare di un ciclista che porta un Milan penso che è molto lungo e molto stretto. Milan è una S più o meno con la lunghezza di una quasi XL. quindi è una sorta di M modificata è un po' particolare sì 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 oppure il contrario quelli molto piccoli. Juanpe è una doppia XS credo. Come ha sido lavorare con Lidl? Perché è uno de los Maiots Santini sicuramente más locos de los últimos tiempos sicuramente. Beh allora quando abbiamo iniziato a lavorare con Lidl abbiamo comunque lavorato con Trek sulla grafica la prima cosa che mi è venuta in mente è Mappei non so se vedete io ce l'ho qua dietro perché per noi è iconica questa maglia mi ricorda un po' quando facciamo Mappei e tutti era una maglia molto particolare e anche in questo caso lo è molto è una maglia che piace o non piace ma sicuramente si fa notare e magari speriamo diventi tanto iconica come Mappei non lo so vedremo dipende da quanto vincono lo è lo è io creo che è istotica sicuramente sicuramente ora che leo a la gente nel chat Osuna questo per che lo puoi explicare in castellano il servizio custom che tiene Santini che è molto importante che me ha ricordato molte volte questo che sta parlando Paola di medidas diferentes di se lo so Por cierto, hay un descuento más que sortear. Igual lo sorteamos hoy, ahora que habéis venido. ¿Cómo funciona el servicio custom de Santini? El servicio custom de Santini, en el sentido de llegar... Nosotros tenemos... O sea, hacemos full custom, sobre todo en el mono de contrarreloj. Santini ofrece el servicio de que si alguien se quiere hacer una pieza específica con sus propias medidas, viene a Santini y es un servicio premium, se toman todas sus medidas y se le hace el mono de contrarreloj exactamente el mismo que lleva Pogacar en las cronos del tour o exactamente el mismo que lleva el Lidl Trek en las cronos. Es un servicio que se hace premium y se hace medida. Por el resto del custom normal, digamos, pues para todos los mortales como somos nosotros, tenemos un... Hay una solicitud de contacto. Nosotros a partir de ahí nos ponemos en contacto con el cliente que solicite, pues normalmente en el mercado español le suelo llamar yo, porque me gusta escuchar al cliente que me diga si hace mountain bike, si hace carretera o si hace gravel. En función de lo que me gusta, de lo que le gusta usar y el uso que le da, si es un uso muy intensivo, si es un uso más recreativo, tenemos diferentes fitting y le recomendamos diversos fitting en función de lo que quieren hacer. Nosotros, una vez que le mandamos, acordamos los fitting, le mandamos un presupuesto una vez que se acepta el presupuesto empezamos a hacer el trabajo de diseño y entre tanto le mandamos un sizing kit, para que cada corredor de la grupeta, pues se pruebe la talla y nos pase la talla más ajustada en función de lo que les gusta y lo que han escogido. Y en un plazo, pues entre 45 o 60 días en función de cómo está la producción, porque la producción nuestra, como ha dicho Paola muy bien, es hecha 100% en nuestro en nuestro taller no se manda no se manda nada externo se hace todo en Bérgamo y en 45 o 60 días pues reciben reciben su su ropa. Me preguntan en el chat si hay pedido mínimo 15 unidades Ahí lo tenés Eso lo contamos el otro día con el sorteo que le tocó a alguien el sorteo para para la grupeta alguien va a vestir por ahí de Santini ya veremos quién Paola, el otro día habíamos hecho un poco un poco de desconto por alguna grupeta porque habíamos hecho un poco de juego para hacer ¿Has visto? Sí, para hacer quien venceba la crono Sí, sí Sí, sí Fue fácil Fue fácil Muchos dijeron Remco pero bueno ¿Has visto? Ya posté por Remco 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 no ha fatto modificare el body ¿No? Ha probado y ha dicho que era perfecto y no lo ha no lo ha fatto ritoccare Ha vinto quindi probablemente aveva ragione Paola ti faccio una domanda Albert è molto fanatico del Remco moltissimo penso penso che dobbiamo mandarle un jersey segnato per Albert abbiamo fatto un sorteo per tutta la gente ti ricorda el que vinceva el gelo gelo jersey segnato dopo uno del track segnato e un altro della grande parte ma Albert en este caso porque yo estoy muchísimo contento con loro con el trabajo que hacen se merece se merece el jersey de Remco segnato va bien le lo chiediamo me lo meto per fare la crono dicada Albert no hagas sorteo eh de luego no no vamos lo meto la se pone de decoración lo quedas ahí eh hombre no realmente realmente Paola y ahora ti parlo en español es para nosotros estar en este canal de Twitch es un honor porque realmente en el espacio de la mañana es el mejor canal de ciclismo de habla hispana tiene una audiencia que realmente valora lo que se habla o sea no ves en el grupo de mensajes no ves trolls es gente que realmente le gusta el ciclismo y conocí a David en la presentación de la Vuelta a España de este año y dije David tenemos que hacer algo quiero estar contigo en el tour y bueno aprovecho también para deciros que queremos estar en la Vuelta con vosotros opa eh soltó la bomba soltó la bomba ahí va osuna osuna para presidente osuna para presidente no hay más osuna para presidente eh sí eh que increíble osuna ha descolocado a Albert y ahora me ha descolocado a mí eh cosas que pasan es normal es normal de mí Paola ya me empieza a conocer también y cualuna Vuelta ha hecho un poco de descoloco eh Paola sí yo conocía a Osuna con Mónica y con el ¿cómo se llamaba el diseñador? Fergus Fergus director creativo sí sí director creativo me cayó genial hicimos la explicación de los mayores de la Vuelta especiales de este año que seguramente que correcto seguramente alguien estaba en ese en ese directo y ahí conocí a a Osuna y me me dijo que veía los cafés y yo dije bueno veía los cafés y me dijo tenemos que hablar que vamos a hacer algo y yo vale bueno no sé ya vale y aquí estamos y aquí estamos la gente también creo que está muy contenta con con el apoyo que nos habéis dado así que bueno por coger las palabras bonitas que nos habéis nos has dado Osuna y Paola pero que la gente también está muy muy a tope ahí la gente Santini es mi pastor nada me falta la gente ha capito ha capito ha capito questo Paola ho capito questo bellísimo va bene allora la prossima volta dovete venire qui e farlo da qua e fare da qua la direzione oh bellísimo bela domanda questo Paola Paola eh sí magari dalla produzione poi gli facciamo provare a fare qualche cucitura o Paola lo facciamo Paola per la Lombardia Osuna se va a calentar 2.0 Osuna va a decir ahora mismo un bombazo terrible Lombardia en directo a Piedepuerto sí anche parte da Bergamo Lombardia quindi sí sí porque no y arriba a Bergamo parte quest'anno parte un anno parte un anno arriva chicos quest'anno parte da Bergamo e la partenza a un kilómetro da qui no 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 se ha vuelto loco Osuna chicos café desde Bergamo en la salida del Lombardia con Santini bueno y café de verdad porque en la oficina hay muy buen café y muy buena máquina de café nosotros vamos a donde haga falta llevamos al pelotón entero montamos un autobús es cappuccino correcto tiene que ser café con leche claro con leche no es cappuccino no 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 es lo mismo está vuelto loca ahora mismo sí sí chicos acabamos de cerrar la vuelta a España y en Lombardia en un momento poco más se puede pedir Osuna Presidente no hay más poco más aparte cuando hagáis el directo desde la oficina desde Paola lo fachamos dar su rum que se guarda todo que se ve todo o sí o por de la producción nos podemos mover pero un par humoroso sí pero no más puede ser interesante hombre enseñar enseñar la producción es una cosa bastante guay y en real hay que hacer prender la cámara moverse hiperturto sí 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 al ver puedes puedes coser allí lo que quieras le hago el maillot a medida a todos los que pidan se lo hago yo venga va venga va vaya desastre vaya desastre se viene bueno no sé algo más algo más que queramos preguntar alguna la gente del chat si tiene alguna pregunta acerca de Santini también que aproveche ahora que está aquí que está aquí Paola yo creo que un poco la la historia de que claro Osuna nos ha descontado Osuna Osuna ha ido por su lado no pero Paola forse voy racontar un poco como no sé como la como si si fa cuesto di essere o como si sente essere el el patrocinador del del Tour de Fran del Tour de Francia que es la cosa la gara la gara più importante dopo questo che hai raccontato del tuo padre che ha cominciato a casa poi arrivi alla gara più importante del mondo come come si sente ma allora io sono un po' cresciuta in azienda nel senso che nella sede di prima noi avevamo il nostro appartamento sopra la produzione quindi io arrivavo a casa da scuola e passavo e vedevo quello che succedeva e salivo in casa quindi siamo cresciute sia io che Monica con con l'azienda vedendo quello che succedeva e nostro padre ci ha passato la passione per il ciclismo poi ovviamente ha fatto tutto mio padre e dopo 25 anni con il giro io mi ricordo mio padre ci disse il giorno in cui prenderemo il tour io posso morire disse così sì sì me lo ricordo bene allora io e Monica insomma eravamo un po' perplesse e mi ricordo che abbiamo lavorato tanto per poi riuscire a prendere il tour quando poi l'abbiamo effettivamente chiuso l'accordo siamo andati da papà e gli abbiamo detto papà siamo riusciti a prendere il tour e allora lui ci guardò e ci disse avete preso il tour ecco facciamo che vivo ancora per un po' perché lo voglio vedere quindi per farvi capire che per mio padre era il sogno più grande che ha passato anche a noi quindi è sicuramente per noi un onore incredibile dall'altra parte però siamo anche molto consapevoli di essere il brand più giusto per il tour perché abbiamo la storia abbiamo le capacità abbiamo dimostrato negli anni di saper fare questo lavoro al massimo ed è un po' anche il motivo per cui il tour ci ha scelto e quindi questo per noi è importantissimo è quasi una conferma che tutto quello che abbiamo fatto negli anni è stato un percorso giusto è bello pure che avete cominciato tuo padre ha cominciato in Franza con le squadre sì è vero però questo non finisce perché dopo il tour dopo la UCI i campionati cosa c'è cosa c'è dopo non lo so ce lo inventeremo non lo inventeremo perché non siamo capaci di stare fermi forse una squadra una squadra Santini una squadra l'abbiamo avuta per tanti anni negli anni 80 e 90 non lo so non lo so vedremo vedremo ci inventeremo qualcosa che sta difficile eh tour arcoiris no sé dónde más podemos llegar oye hay un par de preguntas Osuna igual tu ahí más rápido la primera yo tengo una pregunta sobre las telas están valorando introducir fibras recicladas sabes si se está trabajando por ahí todo es reciclado y ecológico non tutto pero tantísimo casi quasi l'80% delle nostre fibra sono reciclate e puntiamo al 100% nel giro di un anno o due anni ehm abbiamo introdotto per questo inverno anche le membrane PFAS free quindi anche tutti i tessuti con membrana hanno sono eco friendly e quindi è una cosa su cui puntiamo molto ma non è per noi solo la sostenibilità del prodotto ma è anche la sostenibilità della produzione quindi anche in produzione abbiamo tutta la produzione che funziona con i pannelli solari quindi teniamo molto anche alla parte sostenibile non solo del prodotto ma anche di come facciamo il prodotto che è ancora più importante e stiamo lavorando su tantissimi progetti di sostenibilità credo che lo avete entendido non solo con il material che trabajan energia renovable e todo esto para hacerlo todo más sostenible por ahí un poco pero pregunta también cuáles son los próximos desafíos de la marca en esta era de la innovación podemos ligarlo a es una pregunta tela esta de matriculado honor pero hablando de la seguridad por ejemplo de tejidos más seguros y todo este tipo de cosas se está trabajando o Santini está trabajando en algo por ahí por esta innovación de ganar más potencia más velocidad por vestir un maillot que tiene un diseño de una forma u otra lo facciamo da sempre nel senso che lavoriamo tantísimo el motivo por cui sponsoriziamo team professionistici es un po per riuscire a testare nuove tecnologie e testare le performance dei prodotti su persone che il prodotto lo usano nella maniera più estrema quindi i professionisti e poi andare a prendere quelli che sono i risultati per creare prodotti che poi vanno invece ai cicloturisti e agli amatori quindi lo facciamo da sempre e le nostre sponsorizzazioni con Lidl Trek con la nazionale australiana servono tantissimo anche per ottenere risultati e capire come le nuove tecnologie possono evolversi abbiamo tantissimi test in galleria del vento su strada ne facciamo tantissimi a partire dai tessuti e poi dal tessuto che viene scelto dopo i test creiamo il prodotto e vengono ritestati ulteriormente sicuramente ci sono due strade sulle nuove tecnologie la prima è appunto tutto quello che può dare un vantaggio aerodinamico e quindi sono tutti test basati appunto su test in galleria del vento le capacità di un tessuto e dell'accoppiamento dei vari tessuti di generare il minore attrito possibile l'altro invece è tutto quello che tecnologicamente è avanzato per una questione di sostenibilità quindi come dicevo prima riuscire ad avere la massima performance avendo un prodotto sostenibile e su questo stiamo lavorando tantissimo non solo sulla sostenibilità a livello del tessuto riciclato ma anche sulla possibilità di andare a riciclare il prodotto post consumo che è la cosa in assoluto più difficile ma stiamo lavorando anche in questo senso un poco la strada che ha il ciclismo di cercare la sostenibilità perché alla fine il ciclismo non è molto sostenibile perché sono molta gente e molte macchine prendono gli aerei e si cerca di farlo più sostenibile però quello che fai voi lo fa il ciclismo in generale una delle cose per esempio che abbiamo fatto negli ultimi anni con il team del track track ci tiene molto tutta la parte sostenibile è stato abbiamo creato con un fornitore esperto un detergente per lavare i capi tecnici completamente vegetale e quindi che si può usare volendo anche a lavarli nel fiume abbiamo dotato la squadra di questi fustini di questo detergente in modo tale che loro possano ovunque sono lavare i propri prodotti santini e tutti i prodotti tecnici che hanno senza inquinare perché purtroppo non è solamente il tessuto tecnico ma è anche con cosa si lava il tessuto e quindi loro hanno queste queste bags che incapsulano le microplastiche e utilizzano appunto il nostro detergente che è fatto apposta ed è anche acquistabile sul nostro sito per poter anche lavare in modo sostenibile i prodotti si ha entendito un detergente vegetale per limpiare il maio fijaos che è la innovazione se può lavare anche nel rio ha detto che in il rio può lavare la ropa è totalmente vegetale è totalmente vegetale una cosa molto chula con Trek anche le dà importanza a la sostenibilità e che stanno lavorando non robiamo più tempo o tienes una più ha una pregunta para Paola mi ha gustato e podemos cerrar con esa quizás era che si tiene algún maio che tenga molto apprezzo una magia speciale per te mapey la storia sì forse quella di mapey allora quella che ce ne sono tantissime che mi sono piaciute sicuramente quella che mi ricordo di più perché ero giovane molto giovane ancora 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 sì sì ancora però più giovane è quella di mercatone uno soprattutto quella del novantotto quando Marco Pantani vinse il giro il tour perché quell'anno mi ricordo sapete in Italia non so se funziona così in Spagna ma in Italia ad agosto le aziende chiudono all'epoca chiudevano perché fa troppo caldo e quindi chiudono le produzioni ad agosto ora non è più così come lo era all'epoca adesso chiudono un paio di settimane all'epoca si chiudeva tutto il mese e mi ricordo che nel novantotto mio padre chiese a tutti i dipendenti per favore di lavorare anche ad agosto perché la richiesta di quella maglia e anche della bandana famosa di Pantani erano talmente alte che dovemmo lavorare tutto il mese di agosto per riuscire a consegnare gli ordini quindi direi che quella questa è stata quella più però ce ne sono tantissime e ademais è molto bonito perché justo il domingo in Platò di Bell Fogacar supera a Pantani va a ser en teoria el próximo doblete si 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 todo muy bien mira cierro ahora que lo ha recorrido tenemos tenemos ya que estáis hablando de Pantani tenemos en las oficinas está la bicicleta de Pantani que guay preguntan precisamente en el chat que está ligado a esto que si habéis pensado rehacer con tejido moderno esos diseños de esa época osea hacerlos adaptados al material 2024 te dico a livello commerciale Paola abbiamo fatto quest'anno la delmapey per un negocio hemos hecho un acuerdo con un negocio que lo lanzarán esta semana que viene si el maillote especial delmapey esta pregunta no estaba preparada pero ha salido muy bien no no la pregunta si allora il problema il problema principale nel rifare delle maglie d'epoca sono ovviamente gli sponsor quindi bisogna avere l'accordo scritto con gli sponsor con mapey è ovviamente più facile perché è un marchio che ancora esiste è un marchio con cui abbiamo un buonissimo rapporto e quindi riusciamo a replicare poi la maglia con altre squadre è molto più difficile mercatone 1 per esempio non esiste più quindi non è molto difficile o comunque è stata venduta e quindi è molto difficile riuscire poi andare a rifare cose o soprattutto quando una maglia ha tantissimi sponsor dovresti avere l'ok di tutti quegli sponsor ed è molto difficile con mapey fortunatamente riusciamo lo hai entendito con los sponsors è difficile mapey vale perché tiene una buona relazione però hay altri che non puoi poner il sponsor perché si non depende di ti la settimana che viene mapey vale mapey mapey alguno sta dicendo vale vale la settimana che viene se lanza mapey la verdad che se programò a final de julio perché durante il tour e da qui aprovecho anche per dar las gracias a Paola per tutto lo che hanno fatto nel tour la verdad che il equipo di marketing ha fatto un lavoro incredibile e le mando un mensaggio un dia e le ho dici Paola incredibile come al final hanno lavorato come una orquesta sinfónica perché a la vez che se ha hecho il tour teniamo una pop-up store en Florencia aprovechando la grande park che è stato incredibile perché è stato ubicato nel centro della città che ha passato moltissima gente abbiamo otra tienda propria che abbiamo in Bolonia bologna che tutti che vanno a Bologna estai invitati a passare per allì perché sta giusto a parte della galería central Paola estuvo in Londres facendo una activazione en Via Atelier che è una tienda super cool de Londres a la vez che tutta la gente della fábrica poi estuvieron dando asistencia a nivel de costura haciendo activazioni a nivel de marketing il equipo de Francia sta facendo salida todos los días con clientes para probar cosas nuevas che viene la temporada che viene la verdad che il lavoro che ha fatto il è incredibile e sto convencido che questo anno è la volta de hecho esta semana tengo reuniones en Santini y les quiero apretar para hacer cosas chulas para el mercado español pues oye nada más no está mal son las 12 de la mañana alguien tendrá que seguir trabajando un placer enorme Paola de verdad muchísimas gracias esto para nosotros es un regalo esto una locura así que un placer haberte conocido un placer haber conocido la historia y gracias por haberte pasado por aquí si prendíamos un café en Bergamo en la vuelta pienso que viene Paola tú vienes a la vuelta Paola no la Mónica Mónica viene tienes que venir a Madrid el último día el último día podéis hacer algo en Madrid chicos yo igual hay crono pero bueno sí el último día acaba muy tarde la etapa por eso hacemos algo en redes sociales ese día nos queremos morir más que los de la crono algo trabajamos algo trabajamos sí 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 bueno pues nada chicos un placer enorme muchas gracias muchas gracias un abrazo enorme chao Paola gracias chao qué acaba de pasar chat qué acaba de suceder alguien me lo puede explicar alguien es capaz de explicarme esto eso no me oye David hola 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 me oyes estaba diciéndole a la gente qué acaba de pasar sí no sé no sé estaba muy chulo estaba muy chulo espero que la gente también yo creo que si no por los comentarios supongo que a mojar alguno por la raya un poco que no estuviese en español claro espero que se haya entendido más o menos más o menos todo y yo creo que sí me ha gustado mucho como ha contado la historia de 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 que su padre corría con Jimondi y Mota sí sí Jimondi y Yanni Mota y que arriba la enriqueza al final lo que decimos la gente que le da cosas al ciclismo o sea siempre depende mucho de esa pasión que tienes por el ciclismo o sea porque eso su padre podía haberse dedicado a otra cosa o hacer como decía que estaban hacían ropa para o sea en casa hacían ropa y demás pero no hacían ropa de ciclismo sino él dice hostia pues si a mí me gustaba el ciclismo me había lesionado no pude seguir y tal oye voy a hacer cosas de ciclismo y que ese de ahí se llegue a toda la empresa a toda la empresa que han montado y me ha molado mucho la gente al principio decía ah vale que es Santini de verdad claro es que nosotros hemos utilizado mucho la broma del Paco o lo que sea pero en este caso era Paola Santini de verdad que Paola y Mónica que yo a Mónica también la conozco y también he estado con ella son ahora las voces de Santini bueno pues cosas que trae la vida ¿no? un café en Bérgamo en la salida del del Giro de Lombardía cuidado la historia que vaya calentada de Osuna tú vaya calentada de Osuna Osuna for President ay madre mía tío que locura oye también o sea pues ya está vamos a cerrar pero tampoco podemos hacer bueno no porra de la etapa de hoy tampoco vamos a hacer porra sí que también que también Paola Osuna y Mónica que creo que también tenéis que o sea que que os sintáis parte de todo esto que es una cosa que nosotros intentamos mucho porque ya habéis visto un poco el discurso que tiene Osuna el mayor de Renko como sea mentira me ha roto el corazón yo eso lo sabía eso lo sabía pero no quería haberte dicho no te dije nada porque yo había antiguo que os sintáis también vosotros parte de esto porque habéis visto lo que ha dicho Osuna y al final Osuna él entiende claro Paola pues no creo que se vaya a ver un café porque igual no se entera ni la mitad pero él entiende el valor que tenéis como comunidad y que sepáis que esto o sea que no llegamos solo porque Albert y yo estemos aquí por la mañana haciendo dejando de hacer o trabajando o haciendo lo que lo que estamos haciendo cada uno por nuestro lado pero que que es gracias a todos los que estáis consumiendo los cafés bien sea en el directo bien sea luego en YouTube en redes sociales en lo que sea una marca como Santini que se fije en eso y que valore la comunidad que hay aquí pues no sé os podéis imaginar que para nosotros es bueno pues pues más grande de lo que seguramente se pueda procesar ¿no? creo que sería la definición de no ser conscientes quizás estás ahí ya está es como lo vas viviendo vas para adelante martes, mañana, miércoles y pasas jueves ya está ah pero bueno muy guay muy guay sobre todo eso que al final que es que la gente también luego se vea beneficiada ¿no? de todo esto claro y yo sobre todo también o sea mola porque o sea que queremos también que entendáis que por suerte estamos pudiendo hacer contenido y acuerdos con con marcas con las que tenemos afinidad y que y que nos mola lo que hay detrás ¿sabéis? o sea es decir que por ejemplo ahora ya habéis conocido a Santini que seguramente Santini lo tenéis o sea todo el mundo sabe que es Santini ¿no? todo el mundo conoce la marca Santini obviamente ¿no? todo el mundo que está vinculado al ciclismo pero creo que ahora ya sabéis un poco más lo que hay detrás quienes lo trabajan por qué lo trabajan de dónde viene ¿no? y eso creo que también está guay ¿no? que veáis que al final pues la gente que está detrás apoya de verdad esto que no es que aparezca el logo de Santini y yo vemos unas camisetas y ya está ¿no? sino que hay hay ganas de hacer cosas juntos y y eso es importante la verdad pero bueno y luego también de estas cosas pues para ver como ocurrió durante el giro y demás que joder que todas esas empresas que apoyan el ciclismo y que hacen posible ciclismo porque esto no deja de ser o sea al final Santini apoya lógicamente se beneficia ¿no? de ser también patrocinador del tour y demás pero pero apoyan al ciclismo y hacen que el ciclismo sea posible y que todas estas carreras funcionen y demás o sea que que son personas amantes del ciclismo las que están detrás de estas empresas y que no es simplemente una marca sabes que no es ahí un ente abstracto no bueno ha dicho ha dicho dinero y hasta arriba abajo sí el sorteo voy a aprovechar a recordarlo ya que estamos y que hemos hecho aquí el este o sea sabéis que lo decimos todos los días exclamación Santini lo pegáis aquí en Youtube lo tenéis en la descripción del vídeo estamos sorteando en Instagram de un maillot amarillo firmado por el ganador estamos sorteando uno de los tres maillots que ha hecho Santini para la grande par del tour de Francia en Italia vas a poder elegir uno un maillot del equipo Lidl Trek firmado por los corredores del tour o sea el sorteo es una bomba lo tenéis ahí en Instagram cada una semana apuntaos y participad no hay mucho más la verdad por cierto que eso que ha dicho Paola para que veamos eso de que lo que significa que su padre dijo que con el acuerdo con el tour que ya se podía morir tranquilo o sea pero dice bueno ahora que lo habéis conseguido no me quiero morir todavía claro luego dice espérate ahora lo quiero disfrutar pero ostras eso es muy fuerte que venga va dime tú otra vez para hoy yo digo Van Ayer Girmay Gaviria vámonos yo creo que Jasper The Master Philipsen ay el viento no lo hemos visto me cago en la leche bueno el viento si sopla habrá si no sopla no habrá Philipsen Philipsen eh quien más yo creo que hoy se va a colar un uno más así Bauhaus está corriendo todavía está corriendo ¿seguro? que sí que sí coño no bueno como en Bahrain han tenido mucho movida no sé si ya va no no yo sí vamos Bauhaus tiene algo doble creo que no no la no y y Demar que Demar llegó llegó a a menos de un minuto del a 40 segundos de casi fuera de Ackerman Ackerman es el nombre que nunca hemos puesto en los sprints y ha hecho podio en todos yo creo yo lo puse yo lo puse un día pues nada familia eh poco más que decir perdona ¿qué has puesto? Van Ayer, Guirman y Aviria joder te ha llegado el sobre me cago en la leche no ¿sabes por qué es? lo ha puesto en todos los sprints en todos los sprints ¿sabes por qué es? porque a los del team DSM este del día de la previa os sigo esperando ¿vale? os sigo esperando bueno de momento etapa y mayota amarillo quiero ver que se supere eso vale vale el supercombativo no vale el amarillo tuvo una suerte Bardet el primer día os está alimentando vivís vivís de las rentas estáis viviendo de las rentas etapa y mayota amarillo estáis viviendo de las rentas tío te estás viviendo de las rentas adiós etapa y mayota amarillo madre mía tío que que vámonos que 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 supongo día no sé igual sería hoy de viento y tal pero bueno que mañana hay una entrevista a tu querido Enric Mas que me ha pasado antes Fran que le ha hecho eh en la que dice ¿volverás a pelear la general del Tour de Francia? y dice sí o sea que que está eso y luego también dice eh ¿qué era? eh una cosa eh eso ya hablaremos pero bueno eh dice eh o sea dice en diciembre te preguntamos en relevo ¿qué sería un buen 2024 para ti? y respondiste ganar una grande en este punto ¿qué sería un buen 2024 para ti? y dice os respondo lo mismo bien dicho bien dicho que quiere ganar pero no pero no es tengo post mañana vale 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 te lo dejaba ahí para que la reposes claro pero pero es o sea es lógico es que él tiene contrato para eso o sea es que ese es su objetivo otra cosa es que no lo consiga ¿no? pero ese es su objetivo ¿no? otra pero su objetivo real o sea por eso este año es importante para él porque si no está en la pelea por ninguna general van a cambiar sus objetivos de aquí al futuro pero su objetivo este año tiene que ser ese obviamente bueno igual no igual hay que ser realista y no y no hacerte el harakiri ¿no? si te si te dices que quieres ganar la vuelta pero decir que quiere ganar la vuelta es un poco lo que te haces con Remco una cosa es que digas que quieres que tu buen año sería ganar una grande eso es ponerte presión a ti mismo desde conseguir un eso es lo que quería decir claro una cosa es yo quiero ganar la vuelta claro pero no puede decir ganar una etapa en la vuelta tú es que no cobra para eso no tiene ese contrato en Movistar ¿sabes? no es ese perfil en el equipo no puede decir eso es imposible ¿sabes? pues ese es el problema claro es que no es que o sea la vuelta tiene que ir a pelearla y si luego no le sale el año que viene veremos pero tiene que ir a pelearla eso sí pero que a lo mejor hacer un top 5 en una vuelta disputada con gente ya sería un buen 2024 para él pero si tú dices que tu 2024 es ganar la grande y si no la ganas es joder o sea hay que decir que está bien al tema de ambición de puta madre tema realista es un poco peor ¿no? o sea pero bueno que mañana comentamos a ver si no hay ninguna sorpresa de COVID ni nada ni caídas hoy y tal que siendo el último sprint habrá muchas ganas por pelearlo y demás esperamos que sea una carrera un poco limpia hoy o si aparece el viento pues que se líe ¿no? así que a ver ya vemos que a Bisma le da igual gastar todas las balas en etapas para que Vanagher gane una etapa así que bueno si ya lo hizo pues lo volverán a hacer tiene mejor equipo para esto que para lo del otro día eso seguro eso seguro así que veremos veremos que le da en el sprint esa enfocada sí, sí pero ¡Hala! venga tú un abrazo un abrazo a Fer Lama chao querido muy bien buen italiano David bueno primero dopo de italiano yo no sé ni qué significa entendido chao chao venga venga tú tal vez pues nada familia gracias por haber estado en el café de hoy era un día en el que no había mucho de lo que analizar ¿no? por esta cosa del descanso y de que la etapa hoy o el recorrido del duro hoy empieza con un día un poco así más más llano y nos parecía un bonito día para charlar con Santini para que conocierais a Santini no me esperaba ciertas cosas que han pasado obviamente las sabía obviamente llevamos mucho tiempo trabajando en en esto ¿no? muchas veces sé que este esta cosa de las redes sociales da la sensación de que como que el trabajo es solo el rato este que estás aquí delante de cámara pero este año 2024 ha habido mucho trabajo detrás o está habiendo mucho trabajo detrás porque van a venir cosas que no os esperáis de verdad en muy poquito tiempo más todavía añadido a lo que hoy ha soltado Osuna acerca de de Santini y hay mucho trabajo detrás mucho mimo de querer preparar un montón de cosas y de querer seguir pudiendo hacer este tipo de contenido así que sé que es una entrevista en italiano y es más difícil escuchar un contenido en italiano lo entiendo no pasa nada por eso por eso sabíamos que había que hacerlo un día que tuviéramos espacio para poder hacerlo de forma tranquila pero espero que os haya gustado conocer a a Paola espero que os haya gustado conocer a la gente que hay detrás de de Santini que agradezcáis el el apoyo que le dan a todo esto porque sin este tipo de de apoyos es difícil seguir adelante no nos vamos a engañar así que son fundamentales para que se pueda seguir trayendo contenido diario y para que podamos estar Albert y yo pues empleando nuestro tiempo en hacer esto yo seguramente estoy en ese punto de no ser consciente de ciertas cosas que están sucediendo esta cosa de no valorarlo espero que vosotros lo hagáis por nosotros y y nada que participáis en el sorteo de verdad que queda poquito tiempo para que se acabe el sorteo gracias a todos por el cariño gracias por ofrecernos estas oportunidades porque al final nace esto gracias a que estáis ahí todos los días no le deis más vueltas es así no da igual que nosotros hagamos bien o mal las cosas que lo que necesitamos es que estéis ahí apoyando el contenido así que nada que nos vemos mañana vale a las 10 y media de la mañana eh hoy hago vídeo post etapa depende de lo que pase eh porque voy a estar comentando la etapa en la radio que lo he dicho antes al principio entonces si no hay mucha historia en la etapa quizás eh me lo tomo con un pelín de relajasado vale me lo tomaré con un pelín de relajasado para para ponerme a hacer a la película pero bueno ya luego os digo vale familia nos vemos mañana un abrazo enorme gracias a todos por estar ahí así que nos vemos mañana chao chao familia descansad chao 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 cha